La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Guadalajara, celebrada este martes, ha procedido a la aprobación de diversos proyectos de obra correspondientes a planes provinciales para la realización de actuaciones en diversos pueblos de la provincia por un importe de casi 300.000 euros. Concretamente, se desarrollarán diversos trabajos en Valdepeñas de la Sierra, Irueste, Brihuega, Millana y Anquela del Ducado. Por otro lado, en el área de actuaciones de mejora de la red provincial de carreteras se han aprobado certificaciones de obra y el proyecto de señalización turística en diferentes rutas de la provincia, que la Diputación llevará a cabo con el objetivo de poner en valor los recursos turísticos y culturales en diversas zonas de la geografía provincial. Asimismo, se han aprobado convenios con el Patronato de Cultura del Ayuntamiento Capitalino, con la Escuela Taurina y con Proyecto Hombre, así como una aportación en beneficio del CEI para el fomento de la cultura emprendedora por un valor de 41.500 euros, siendo el de la Fundación Solidaridad de Lenares Proyecto Hombre el más cuantioso con 20.000 euros.